¡Hola! Soy Daniela de DivertiWay, Daniela Go! Y este es mi making of para la revista Nancy. La playa, pues porque me puedo bañar en la playa, hacer surf, con mi familia también. Siempre me llevo una bolsa de playa, y ahí meto mi toalla, la crema. Muchas veces, muchas veces. Por ejemplo, yo un día estaba en la silla y no me caí en la silla. La verdad es que todo, no sé, las rutinas. 24 horas y tiendose a todo. ¿Qué quieres grabar? Youtuber con Logan. ¿Qué tal? Y que no sé, youtuber con mi amiga me gusta grabar. Pues... Lo que más me gusta es grabar vídeos con toda mi familia, porque me lo paso súper bien. Y conociendo a la gente que me da abrazos. Si, te Kakar lineupeis la misma. En la historia. Sky gegebenen. Oha targeted, Betters.